¡Muy buenas chavales! Bienvenidos de nuevo al canal después de mucho tiempo y con esta cuarentena pues poco podemos hacer la verdad, nada más que quedarnos en casa y es que últimamente estoy super viciado, super viciado a este tipo de vídeos, estoy viendo vídeos pues rollo, a ver, estoy viendo muchos, muchos vídeos y muchas ideas para cuando volvamos de la cuarentena y hacer mil millones de vídeos, ¿vale? Tengo ya unas cuantas piezas ahí en Autodoc para comprar, que todavía pues como han prolongado 15 días más el tema de la cuarentena pues no las he pillado y bueno, una serie de cosas que ya iremos viendo con el tiempo Como os decía, estoy super enganchado a este tipo de vídeos últimamente, no sé, me quedo hasta las 3 o las 4 de la mañana en el ordenador y me pongo a ver vídeos de estos y es que se me pasan las horas Son unas recopilaciones de cochecitos de estos tipos, pues cuando éramos pequeños, los típicos coches chiquitillos de estos de batería que hemos tenido la gran mayoría cuando éramos pequeños y son gente que se dedica a tirarse por laderas en plan llenas de piedras, llenas de todo o sea, por los lados solo le contienen alpacas de paja y el resto es piedra, bajada, arena y cosas duras con las que reventarse enteros Así que, bueno, pues lo dicho, vamos a ver unos cuantos El canal lo dejaré abajo en la descripción del que hemos sacado estos vídeos ya que es una compilación ya hecha, no la he hecho yo, lógicamente, porque yo no he ido a esos eventos es como cuando voy a las quedadas, pues grabo los coches a estos eventos, pues no he tenido el placer de ir, porque ya os digo que molan un montón o sea, la gente se pega unas toñas que dices, madre mía, se ha partido la cabeza así que, bueno, dicho esto, vamos a empezar con el vídeo y vamos a ver los destrozos que se hacen porque, madre mía nos ponemos los cascos y le damos al play como veis, son carreras de cochecitos pero es que mira, es que se arrepientan tío, es que, en serio o sea, y va la gente en manga corta va la gente, es que, es una barbaridad tío, es una barbaridad yo no sé, yo no sé cómo se soñan no sé, soy en enteros es que se parte de algo porque es una barbaridad es alucinante y como os digo, como veis, son cochecitos de estos típicos de los niños pequeños, de los de batería de toda la vida pero, con un volante diferente y pelados como veis en las imágenes, están pelados o sea, están ya hechos mierda no tendrá batería ni tendrá nada están preventados y son carreras o de uno o de dos en plan, de uno, pues a ver si llega hasta abajo como es en este caso y de dos, pues a ver quién es el que llega antes abajo pero es que, mirad o sea, es que este no ha pegado mucho gol dentro de lo malo no se ha dado muy fuerte pero es que hay algunos que resten lo que os digo o sea, el cochecito como veis vale para una bajada solo da una bajada y se revienta o sea, no aguanta más eso sí todos llevan casco hay algunos que llevan protecciones y demás pero hay algunos que es que mira se quedan unas leches que dices agüita agüita que bueno, que si lo hacen será porque mucho daño tampoco se hace a ver si te harán daño porque es que fijaros es que es impresionante que se les sale las ruedas nada, terminan con él en brazos y es es una locura es una locura y es que es lo que os digo te quiero las noches muertas viendo compilaciones de videos de este tipo pero es que mira tío te revientas te revientas es una locura yo no sé si se llevan algo por participar o al más rápido les regalan algo o no lo sé pero es lo que os digo que no os digo yo que no es algo que no hiciera yo de pequeño pero no tan heavy o sea lo típico de encontrarte un cochecito de estas en la basura y tirarte por las rampas del pueblo en plan pero por el asfalto a ver, algún golpe nos hemos dado porque nos hemos dado bastante golpe pero no de esta de este calibre de locura es una maldita locura y si pero este este dentro de lo malo tengo un planchajito y poco más es lo que os digo a ver yo tengo también mi seguida de guerra que tengo los juegos todos rasgados tengo los brazos llenos de cicatrices y de todo de que tampoco es una buena pieza de pequeño pero pero es que esto mola mola mucho a ver si se ha quedado con el volante de la mano se ha quedado y me va a ver la tropella mira y termina venga ya está se acabó la de la contornación entre el coche y mario y el galón tío tiki mira se me caen las ruedas que es lo que os digo que no os digo yo que con una chaqueta de moto yo iría muy a lo a lo flojucho con una chaqueta de moto y un casco os digo que me tiraría igualmente yo lo haría pero vamos pero seguro 100% si solo hay que ver en un vídeo en el que fuimos a cortar que tuve la genialidad de engancharme os dejaré un clip por aquí bueno hermanos parecía que todo iba a acabar bien pero mira lo que tenemos por aquí al chicho terremoto el señor chicho terremoto madre mía que le vas a enchufar al del lado madre mía bueno Robert que tal como va a ser tu experiencia que tal estas preparado ya que hemos salido de la volrace y no hemos podido montar con el Kenneth que mejor que montar 840 caballos 1400 metros de par y un Ibiza SDI para remolcarte no, no, no despodito despodito venga dale, dale hola ahora cuando frene dios ¿se ha caído? no, no pero casi bueno pues esto es lo que pasa cuando le das un tractor grill se baja del Cupra y no sabe hacer otra cosa ¿qué te parece? haya acabado vamos a ver la bajada ahora a ver si se atreve a bajar yo creo que sí que se va a atrever a bajar bueno estamos aquí con con los chicos de Motor Bros también vale que es el que lleva el coche está allí subido dos flamas te voy a robar el canal así que admitelo ¿vale? un besito un besito crack que viene, que viene, que viene, que viene oh no oh ¡Jajaja! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, la pinta! ¡Ay, la chichi! ¿Que tal, Roberto? ¡Mijo, boca! ¡Estoy tirando a la palanca! ¡No! Y ese cochecito Madre mía, hay golpes Y ese cochecito nos lo encontramos aquí en una nave que tenía Chema hace ya un par de años Mira Ya no tiene nada que perder eso Que lo que tiene ese coche Nos lo encontramos y estaba roto y lo arreglé yo ahí En la nave de Chema con un par de tornillos y tal Era una nave que tenía Chema hace mucho tiempo Con Pablo y con Alex Y me encontré ese cochecito pretirado y lo arreglamos Y era la mejor idea Ponemos a tirar de él con un coche Que es lo que digo, no he tenido tampoco muy buenas ideas Yo tampoco Veo estos vídeos Porque yo creo que más o menos me siento un poco Me siento un poco identificado Yo creo con este tipo de vídeos Porque madre mía, chaval Es que molan, molan mucho Y a este, con el Scalade Que parece que lleva Todo el equipazo ahí en el maletero Ojo, ojo este Ojo este que se lo hace entero, mira, mira, mira Para un niño De una Este no, este va con el juego de partida venida Y no llega al final Madre mía Qué tumba, hostia Lo que os he dicho El vídeo original No tendréis por si queréis verlo Sin tener mi imagen aquí en un recuadito Sin Sin Yo comentándolo Lo tendréis abajo en la descripción Por si queréis ver el original ¿Vale? No O sea, no es por la propia amenidad El vídeo ni historia Porque esto es alguien que los ha hecho ya Y os lo dejaré abajo en la descripción Por si queréis ver los originales O echarle un vistazo a su canal O esto parece otra bajada Sí, sí, esto es otra bajada Pero mira ese Va descalzo Va descalzo Manga corta Mantalones cortos La bajada es Esta bajada sí me la haría O sea, esa bajada sí La otra es más movida Pero esta sí Está largo No la veo tan heavy Ay, por ahí me tiraría ¿Y esa vez es el primero que termina en el agua o qué? Qué chala, hostia Está súper guapo Está tremendo Esta sí es la bajada de antes Es que miraron los cantos que hay Mira, 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 tío O sea, tú fijaros los cantos que hay con el suelo Las piedras Todo, todo Y la gente, mira En camiseta de tirantes Pantalones rotos con las rodillas Lo único que llevan en su casco Y desagrochado Creo que Y las gotas Porque por el resto Fijaros Ya va Camiseta de tirantes Para soñarse un pelo Madre, madre, madre Madre Ah, bueno, bueno, bueno Dentro de lo malo No ha estado tan mal esa caída, eh Pero ya quieren terminar tan rápido Que se atrofia también el mismo con los coches Ya no No terminan ni la carrera subidos Este actual Con el Kawasaki Y yo puedo ver Hay algunos cochetillos de estos pequeñitos Que están bien hechos Mira, fijaros al fondo los coches que hay, eh Los típicos estos súper levantados Con ruedas enormes, tío Que usan para cruzar Este va en bolas Va en bolas En tierra Ah, no, es un traje Pero es un Es un Traje súper fino Oh No, está empezado mal ya Desde el principio O sea, yo creo que se ha cagado Al principio se ha cagado Ha planchado los pies Y ha hincado para delante Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Pero es que me ha colchado, eh Se ha dejado el coche Se ha dejado el coche Eso vale O sea, tiene que terminar por lo menos Con un trozo del coche Abajo Que pasen rápido Que pasen rápido, eh Mira, viene bien Guau 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 Mira, la pillaban de aquí Al de un lado, eh Se queda todo al de un lado El tío Este se pega No nos está legado Estas son más bestias Es que tú fíjate, tío Tú fíjate, tío Es que la tuesta Es que es exagerada, tío Es muy feliz Porque Es lo que os digo Imagínate Que en una de esas Pegas una volteada Aunque hay de mala manera Te pegas con una piedra de espalda Y te remontas Es que tira las piedras esas, tío Te tienes que reventar ¡Hola! Se la tengo en la cabeza Con el cochecito Ahora venga Y se lo tira A la otra Qué tumba, tío De verdad Y bueno, espérate Que aquí vienen tus carreras Pero ya sin cochecitos Ya directamente la gente corriendo Se dejó la boca, tío Se dejó la boca con el suelo ese Ahora, tío, tío, tío ¿Cómo están tan tumbados? ¿Tú? Pero qué va a hacer Y esa... Tú la tía va descalza y todo, ¿eh? Mírala Ahora, 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 ahora Quítalos Eso me ha recordado A las carreras de... De coger el peso En la que se van corriendo Toda la de la roja Y este con el disfraz del perro Este va más acolchado Este dentro de lo malo Si se pega un... ¡Dios! ¡Qué seco ha sido ese golpe! Y eso quedaba acolchado Yo creo que es eso Tiene que terminar por lo menos Con una parte del coche Por lo menos con un coche Y bueno, pues yo creo que Lo vamos a dejar ya por aquí El vídeo Ya hemos visto unos cuantos Talegatos bastante gordos Y bastante fuertes Y yo creo que algunos Se han tenido que hacer bastante daño Yo no creo que... Que salgan de ahí Igual que han entrado Yo creo que alguna... Alguna que otra rascadura Por los brazos Tienen que llevarse a casa Y bueno Lo dicho Si os mola este tipo de contenido Dejarlo abajo en los comentarios Os estaré leyendo También, bueno Pues si tiene una suma Bastante grande de likes Empezaremos Como una rutinita Ahora en estos días Para, pues eso El tiempo que estamos así En confinamiento Pues sacar un poco más de contenido Y estar más entretenidos Ya que este tipo de contenido Pues es como los gameplays Como aquel que dice Que es más fácil sacar más vídeos Aunque es... Ya sabéis que el tema de los coches Es más caro Por eso tardamos más En hacer los vídeos Que un tema de gameplay Un tema de gameplay Puedes sacar un vídeo diario Y no tienes problema Así que lo dicho Si os ha molado Dejar vuestro like Suscribiros al canal Si no lo estáis Que ya sabéis que es gratis Es el botoncito rojo De ahí abajo Y no cuesta nada Contra más apoyo vea Pues más vídeos haré De este estilo No solo de este estilo En particular Sino de más vídeos Que me vaya encontrando Por ahí Ya sea de... Yo que sé De golpes así También estoy muy puesto Últimamente en el tema Drift Pero drift japonés No este que tenemos europeo Sino que estoy... No entiendo ni un carajo Pero me mola un montón Como derrapan tío Usan el coche con las inercias Nada de tirar de frenos de mano Es una barbaridad Y hay unos golpes Que duelen Duelen Tienen que doler mucho Así que podemos hacer también Recompilaciones de ese estilo Yo que sé De muchas cosas Que podemos ir viendo Y lo he dicho Ya sabéis Si queréis más vídeos así Nada más que tenéis que apoyar Mucho este vídeo Y yo me comprometo A subiros Aunque sea mínimo Tres vídeos por semana ¿Vale? Mínimo tres vídeos por semana Yo creo que está bien Os dejo por aquí mi Instagram Porque por ahí sí que Pues subo Cosas diariamente Más Tema de De si estamos jugando En Assetto Corsa En nuestro servidor De si estamos Pues yo que sé Jugando algunas cosillas En Fortnite O tal Pues que también estoy aquí En modo gafeo Jugando mucho al ordenador Y bueno Lo dicho Nos vemos Cuando vosotros queráis Si lo apoyáis mucho Puede mañana Puede pasado Puede que al otro Hasta luego